Como administración municipal hemos tratado de estar a la altura en el caso del tema de vinculación laboral. A partir de mayo del año pasado abrimos los módulos especializados para atender a personas en estos grupos poblacionales, a adultos mayores, a mujeres, a personas que presentan algún tipo de discapacidad, con resultados me atrevo a ser favorables. Han sido 864 personas atendidas, de las cuales 614 han sido adultos mayores y 250 han sido personas con discapacidad, esto considerando los módulos que se han instalado tanto en el sistema municipal DIF como en el Instituto Municipal de las Mujeres. Hasta el momento se han logrado a través de estos esquemas 297 contrataciones. Es muy importante para el alcalde, Tony Galli, para mí, el que se lleve a cabo esta firma y que se haga esta red de vinculación laboral, porque para nosotros las personas de la tercera edad, como las personas con alguna discapacidad, son también muy importantes. Y quiero reiterar mi compromiso de seguir trabajando por las personas que más lo necesitan. Y pues bueno, esta es una manera de tener otra vez una acción por una ciudad de progreso. Muchas gracias.